Euphoria es una serie que me sorprendió bastante. En gran parte, por culpa mía y lo que esperaba, yo pensaba que este era un teen drama más, con una ex estrella de Disney Channel y sus problemas superficiales de adolescentes. ¡Qué equivocado que estaba! Esta serie sí, trata con problemas de adolescentes, pero sus problemas son drogas, sexo, violencia, trastornos de personalidad y la verdad, la manera en que los trata es bastante extrema. La serie puede que trate problemas de adolescentes, pero es muy para mayores de edad. Y es bastante honesta. Euphoria es auténtica. Antes de continuar, no olviden que si quieren apoyar este canal, lo pueden hacer suscribiéndose en el botón rojo. Euphoria sigue un grupo de estudiantes de secundaria mientras navegan por las drogas, el sexo, la prostitución, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad. La protagonista, Zendaya, quien sigue una tradición de estrellas infantiles que toman roles más explícitos para hacer la transición a la adultez, interpreta a Rue, quien acaba de salir de rehabilitación y vuelva al colegio con toda la intención de seguir consumiendo drogas. Pero incluso mientras miente y engaña a todo el mundo, Zendaya la hace parecer vulnerable y oculta su dolor. Podemos ver lo duro que es tratar la drogadicción, lo fuerte que es para los familiares y el drama que causa. Pero la historia no es solo los problemas de Rue. También tenemos a Jules, su mejor amiga, quien es trans. Tenemos a Kat, una chica que lo pasa mal cuando un video de ella desnuda es subido a las redes, hasta que se da cuenta de que puede hacer dinero en el mundo oscuro de la internet. Y así iremos conociendo un gran elenco. Cada episodio arranca con una historia sobre el pasado de un personaje. Cada uno juega un rol importante en la historia. Cada uno tiene su propia historia, su personalidad y casi todos están muy bien en su papel. Hay que darle mucho mérito a Sam Levinson por la dirección. Además de las buenas actuaciones, esta serie es dinámica, con una gran edición, cortes rápidos, movimientos de cámara súper interesantes, la música es muy cool, tiene coreografías y el estilo en general es súper interesante. Euphoria es sin lugar a dudas una de las series más hermosas que he visto en los últimos años. Solo miren esto. Esperaba una historia light, un poco hueca la verdad y encontré una serie brutalmente honesta. Batallar la de la dirección es duro, ser adolescente en esta generación se ve muy duro y la serie lo narra de una manera muy cool, con un gran estilo, súper interesante y la verdad es hasta chistosa. Euphoria está disponible en HBO GO y le doy un 4 de 5. Recuerden que si les gustó el video pueden dar el like, compartirlo y no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo.